Y no te vuelvo a ver Quizás no te importa Quizás te va a doler Esto es un ratito Mami, no te acostumbres Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpe Esto es un ratito Mami, no te acostumbres Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpe Porque es que yo nací estamos tirados Contar una loca pa' espero Y vedere que habmos Fue hero ro mo t'e una vez Si ta la otra vez Porque mañana tanto no aguantar Donde te preocupo Nada hay que parar Porque te quedo blanque Ti트를 No fue normal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!